Muy bien, muy buenos días. Estamos ahora en directo aquí en Insight Community como siempre, como cada lunes. Y hoy la verdad que es un placer estar con Pilar Roldán. Pilar, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. Lo mismo digo, el placer es mío y de Beauty Contact. Sí, bueno, la verdad que hoy es un poco especial. Estábamos justamente ahora charlando de cuál era el concepto de esta charla o entrevista. Porque es verdad que, bueno, de cara a los periodistas, estáis muy acostumbrados a mantener entrevista y estar en contacto todo el rato con las noticias y las novedades del sector. Sin embargo, bueno, esto es una actividad especial porque al final habéis creado un congreso, un evento, que justamente ahora vamos a charlar de eso. Y te hemos propuesto el que nos cuentes un poquito de qué va todo esto. Porque al final Beauty Market es un medio profesional especializado en el sector. Sin embargo, habéis hecho algo totalmente diferente. Así que el objetivo en esta entrevista o en esta charla de hoy es un poco que conozcáis las iniciativas al final que hay en el sector. Y cómo estáis ayudando un poco desde vuestro punto de vista, cómo lo estáis viendo. Y al final que charlemos un poco sobre qué oportunidades se pueden aprovechar con todo esto. Así que Pilar, antes de que arranquemos con todo esto, sí que me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Pilar Roldán? ¿Cuál es tu trayectoria en ese sector? Y que te conozca las personas, aquellas personas que no te conozcan. Muchísimas gracias de nuevo, Ritero, por la invitación. Es un placer porque además me ha permitido conoceros más de cerca y palpar y tocar el trabajo que realizáis. El cual es digno de hacer mención y de decir, porque ayer en vuestra charla en Beauty Contact despertasteis un enorme y alto interés. Y vuestra ponencia, cinco estrategias para potenciar el negocio de la peluquería, tenía mucha chicha. Qué corta, muy interesante. De hecho se nos fue en el tiempo, ¿verdad? Efectivamente, pero teníais la sala llena. Sí, 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 muy bien, muy bien. La sala llena en los Beauty Contact. Sí, sí, sí. Lo que me has preguntado y no quiero tampoco extenderme en el tiempo. Estamos en Beauty Contact Valencia, en la preciosa ciudad del Turia. Sí, sí, sí. No sé si se ve un poquito el paisaje. Se ve desde ahí, sí. Hace un tiempo, a pesar de todo, espléndido que nos acompaña porque no sudamos, al contrario de lo que ha pasado durante todo el verano. Sí, sí, sí. Esta semana también está por aquí lloviendo, o sea que habéis cogido justamente los días buenos. Es nuestro cuarto Beauty Contact. Ajá. Los Beauty Contact, que es una iniciativa independiente del grupo Beauty Market, que como sabéis y si no lo saben, ahora os lo explico. Es una plataforma de información online especializada en belleza profesional, peluquería, estética y medicina estética. Vale. Tú te ocupas, Pilar, en Beauty Market, que es de donde viene esta iniciativa, porque tú llevas mucho recorrido en peluquería. Sí. O sea, ¿cuántos años llevas tú en peluquería? Uh, pues no sé, pero llevo décadas, fíjate. ¿Décadas? ¿Ya podemos decir décadas? Ya podemos decir, no te digo cuántas. No está mal, esta mañana justamente estaba dando una clase que hablaba un poco del conocimiento que se tiene para poder dar una buena experiencia en el salón, las habilidades que desarrollan y la experiencia, ¿no? Entonces, si hacemos ese cóctel con la experiencia que tú tienes, tienes mucho recorrido y mucho que decir aquí, ¿no? De hecho, a ti te conozco desde hace muchos años, que no hemos estado comentando ahora. Sí, 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 lo que pasa es que no conoce tanta gente que al final dices, ostras, ¿de dónde venía esto? Y ahora estamos poniendo en común. Con una trayectoria la tuya de peso también. Muchas, muchas gracias. Y conoces cómo se desempeñan y desarrollan las grandes compañías y cómo defienden al peluquero también. Correcto, correcto. Tú siempre has estado en esa parte del medio profesional, ¿no? Cuéntanos un poquito tú del bebé. Yo siempre he sido periodista de prensa profesional de belleza. Profesional. O sea, lo que nosotros llamamos revistas de calle. O sea, nosotros no solo conocemos al peluquero, como aquí que ocurre, sino que también conocemos a la firma que hay detrás, profesional, al distribuidor, a la empresa. Y tratamos muchísimos temas que son también de gestión, apoyo y empuje y desarrollo de los salones de peluquería y de las empresas que distribuyen o ofrecen o fabrican el producto, la cosmética capital. ¿Tú has estado siempre más enfocada en peluquería o en general en belleza? Es que la peluquería me apasiona. Tengo grandes amigos entre los grandes peluqueros de este país y los que no son tan grandes, entre comillas, porque hacen su labor. Sí, que quizás no son tan reconocidos, pero realmente la calidad de trabajo y lo que exponen y su pasión por el tema, pues igual de grande, ¿no? Conozco a mucha gente, me apasiona este mundo, me encanta lo que hacen y sí que es cierto, tal como te decía a ti, que la experiencia y el transcurrir de los años, eres una persona comprometida y enamorada de tu labor y tu pasión, pues te hace conocer desde otro punto de vista que quizás otras personas no ven, el sector sobre el cual escribes, hablas o en el cual te desarrollas. Muy bien. Oye, ¿cuándo es tu aterrizaje ahora en Beauty Market, en esta etapa que llevas aquí, después de toda esta carrera? Bien, Beauty Market, yo a Jesús Muñoz, el director y creador y fundador de la plataforma, porque esta es una plataforma pionera en información online. No existía ninguna plataforma en aquel entonces. Es la más grande que hay actualmente. Efectivamente, y más longeva y más antigua. ¿Cuánta? Rompedora y pionera. Ahora mismo son 25 años. Muy bien. En aquel entonces nadie sabía lo que era lo digital. Correcto. Entonces yo con Jesús Muñoz ya colaboré, le conozco desde hace mucho tiempo también, en su momento. Después estuve trabajando en otra revista especializada y hace unos años, yo creo que 7 u 8, retomé otra vez, me vinculó con Beauty Market. Pero teniendo una relación con el team, el equipo de Beauty Market y su gerencia y dirección, pues también muy cercana y de amistad. Y de amistad. Que no le hemos abandonado en todo este tiempo. Muy bien. Oye, ¿cuál es tu labor dentro de Beauty Market ahora? ¿De qué te ocupas? Yo soy la directora de contenidos y la redactora jefe, en ese sentido. Y bueno, aporto mi granito de arena y mi experiencia personal y mi periodismo, o saber hacer en ese sentido, a Beauty Contact, que son los congresos, me lo has preguntado y nos hemos... Retomamos, sí. Sí, son los congresos, son congresos de proximidad, proximidad, estrictamente profesionales, estrictamente, he de incidir y reiterar, profesionales, que ponen en contacto al profesional con el negocio. Ese es el fin único, último, exclusivo y que es el motor que mueve a estos congresos. Beauty Contact Valencia es el número 4 porque los estrenamos en Galicia, Santiago de Compostela, continuamos en Madrid, Comunidad de Madrid y... ¿Sevilla y Bilbao? No, Bilbao fue el tercero, efectivamente, País Vasco, Comunidad Valenciana el cuarto, el próximo va a ser Barcelona y el siguiente Andalucía y en enero de 2023 Lisboa, porque vamos a tocar Portugal. Muy bien. Acercamos la belleza, con un concepto de intimidad y de exclusividad distinto a otros eventos, diferente y que, es verdad, crea el contacto, de ahí el Beauty Contact. Es un contacto muy cercano, muy estrecho y muy fácil y cercano. Bueno, has incidido mucho, has hecho mucho hincapié, como en decir que has hecho mucho hincapié en la parte profesional, que sois un congreso que se dedica solo a profesional. ¿Esto es porque habéis detectado que en otro tipo de actividades no solamente hay profesional, sino que también se mezcla un poco la parte consumida al final? ¿O por qué ha sido esto? Bien, porque queremos facilitar al máximo el contacto directo con la empresa, con el distribuidor y con la formación, porque a nosotros nos mueven dos pilares, nuestros patrocinadores con lo último en innovación, eso es muy interesante. Y el segundo es el formativo, el educativo. Entonces, queremos agilizar al máximo ese contacto, es decir, que no haya distracciones. Aquí, de hecho, el profesional de la pelutería, la belleza o la medicina estética que acude, puede acudir con una agenda preestablecida de citas, en el cual no pierde el tiempo ni se distrae con otros motivos que no sea la proyección, el desarrollo y la excelencia, desde los dos puntos que te he dicho, innovación en producto y formación, referida a su carrera y a su proyecto y apuesta laboral. O sea, que estamos hablando de una iniciativa que forma parte de desde vuestra parte, que al final Beauty Market es un medio profesional que no solamente se dedica a la peluquería, sino al sector de la belleza en general. Es una pregunta que también tengo la duda. ¿Estáis, o sea, dentro del departamento que llevas tú, del de comunicación, separáis un poco cada área o tú, por ejemplo, llevas toda la parte de belleza? O sea, o hay diferentes personas que llevan peluquería, llevan estética, llevan medicina estética, todas las áreas que tienen. En lo referido a redacción, la gestora o directora de contenido soy yo. Para lo general. Para lo general, efectivamente. Y luego contamos con redactoras y periodistas especializados. Para cada una de las familias. Lo cual no quita para que a mí, que soy una enamorada de la profesión, pues me comprometa con determinados proyectos que me encanta escribirlos, que me encanta presentarlos y que me apasionan. Y de ahí también, pues esta relación que tengo con la peluquería, ¿no? Que es de amor puro y duro. O sea, se me sale, se me sale por los poros. Bueno, además que realmente justamente has convivido en tu carrera profesional mucho con eso, ¿no? Exacto. O sea, has estado en otros medios también dedicados exclusivamente a eso y al final te crea un expertise, una experiencia y un todo que al final es que respiras esa parte, ¿no? Pero Pablo, hemos hablado mucho de mí y yo quiero saber algo también porque has tenido la oportunidad de estar aquí con Insight. Sí, sí, sí. Insight que me parece un proyecto fantástico, muy prometedor y con muchos resultados ya sobre la mesa. De hecho, nos hemos hecho la pregunta de por qué no hemos recibido el premio. Bueno, he de decir que Beauty Contact es anual, recorriendo toda la geografía nacional y Lisboa, pero es que no podemos dar todos los premios en el mismo. A todo el mundo, ¿verdad? Claro, por eso. Hay que ir año a año. Claro, poco a poco. Es broma, claro que sí. No obstante, tienes todas las papeletas porque nosotros damos los premios a las personalidades más notorias e influyentes. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que Insight ahí y Pablo Sánchez tiene papeletas. A por ello vamos, a por ello vamos, muy bien. Bien, y en ese sentido, has tenido tú el contacto de Insight, porque Insight ha tenido una ponencia con nosotros en Beauty Cuenta Valencia, como he dicho al principio. Y quería también preguntarte por qué esta ponencia aquí y cuál ha sido la experiencia y el resumen de esta experiencia por parte de Pablo e Insight. Pues mira, es muy buena pregunta, la verdad, y esto no lo habíamos hablado tú y yo antes, pero está muy guay. Pues mira, Yo Beauty Market te va a sorprender porque, bueno, la sigo desde hace muchísimo tiempo, porque para mí es uno de los principales medios de comunicación que al final también ves noticias de todo. En general, pues de, como tú has dicho, ¿no? Pues tanto de fabricantes, como de distribuidores, como de empresas de formación. No tanto de marketing o consultoría, porque es verdad que no hay muchos actores, por suerte para nosotros, a nivel nacional, con lo cual de eso hoy es menos. Pero sí que realmente hace eco de muchas iniciativas con respecto a dar información, pues de los clústeres o de cosas que se hacen al final, que realmente de las noticias del sector, al fin y al cabo, de cómo va el sector. Nosotros es verdad que por cómo nos enfocamos o nuestra participación dentro del sector es más hacia la parte más empresarial, con lo cual siempre nos estamos detrás de los datos que tengan que ver con porcentajes, con cómo va el sector, con cómo va creciendo, con el cliente, con el consumidor, con todo eso, ¿no? Pero una cosa que me gusta de estar alineado o de ser partner de alguna forma de Beauty Market es la iniciativa de generar nuevas oportunidades para nuestro sector, ¿no? Para las personas que están ahí, porque al final la iniciativa es hacerlo crecer. Entonces, Beauty Contact me parece un formato en el que se ofrecen oportunidades al fin y al cabo, ¿no? Que es decir, oye, mira, ponemos a disposición formaciones para que tú veas de gente que igual conoces o no conoces y lo aproximamos a una ciudad. Y por otra parte, lo que tú has dicho, ¿no? Si el concepto de patrocinador o fabricante o distribuidor que hay es un concepto en el que se lanzan innovaciones y oportunidades, al final realmente también la gente entiende que es un formato para encontrar desarrollo de negocio, para tener esa oportunidad. Entonces, nosotros siempre buscamos estar alineados con gente que esté en esa línea, ¿no? Al final la línea de apoyarlo en el crecimiento del negocio, ¿no? Yo siempre digo que nosotros, nuestra iniciativa es crecer con el peluquero, crecer con el negocio de belleza y no a costa de él, ¿no? Con lo cual, esa iniciativa de hacer cosas que sean para eso y además, a principio de año, yo lo vi, el Beauty Contact, yo cuando viví en Santiago de Compostela, al principio de año, vi la noticia, hoy hacemos tal y dije, ostras, qué chulo, es un formato un poco como diferente porque estamos acostumbrados a un Salón Look, a la Feria Barcelona, a muchas actividades que se hacen, ¿no? Pero son como más grandes, hay como muchas más actividades, pero también más dispersas y más difusas, ¿no? En cuanto a que pueda haber cualquier tipo de persona vendiendo X cosa, que quizás está muy bien para un tipo de persona, pero quizás vuestra iniciativa está como más enfocada, ¿no? O sea, mucho más segmentada. Si acercamos la belleza. Claro. O sea, va más con vuestro propósito de proximidad, ¿no? Proximidad. Proximidad y profesionalidad, lo cual no va en detrimento de ninguna otra iniciativa o formato. Por supuesto, por supuesto. Esta es otra opción. Otra opción, correcto, digo, al final tiene una alternativa diferente. Efectivamente. Que creo que también es por donde Insight también se mueve porque yo te quiero preguntar, Pablo, hemos hablado del crecimiento, pero ¿qué es lo que frena el crecimiento de los salones de peluquería en nuestro país? Ostras, es súper buena pregunta y ahora te voy a hacer la misma tipa que me conteste. Yo te voy a decir mi perspectiva. De acuerdo. Mi perspectiva y después de hacer una reflexión ayer sobre la gente que estaba, sobre las clases que hago semanalmente o sobre la gente con la que estamos, lo que frena para mí, y ahora desglosamos, es la falta de claridad. O sea, quiere decir, un dueño de un negocio, su labor principal no es atender a un cliente a hacer un corte y un color. Esa es la parte técnica, ¿no? Digamos que yo siempre digo que existen tres roles para un manager. El rol técnico, ejemplo, Jesús, tu compañero y director de Beauty Market, él es periodista creo también, y él escribe sus artículos cada semana que yo veo. Él tiene un rol técnico que es escribir un artículo, eso es su técnico. Pero luego tiene un rol de gerente porque ha fundado la empresa. Y luego tiene un rol de emprendedor que es el de crear iniciativas y proyectos nuevos que impulsen a Beauty Market o que también ayuda a impulsar el sector. Ese rol de un manager, de un director de negocio, lo tiene cualquiera. ¿Sabes qué sucede? Que un manager de una peluquería tiene que tomar decisiones. O sea, la principal misión de un manager es la toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no tengo claridad, conocimiento, experiencia o habilidades que me hacen tomar decisiones con claridad, y por eso he hablado de la claridad, me cuesta tomarlas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene cualquier crisis, cualquier momento complejo de gestionar, como no tengo claridad para la toma de decisiones, la no toma de decisiones, o sea, tomar decisiones tiene un coste, ¿no? Porque tienes que invertir en marketing o en más equipo o en procesos o en lo que sea. Pero no tomar decisiones también cuesta. Y es que igual te estancas. Entonces, el estancamiento para mí del sector de la peluquería está en la falta de capacidad de tomar decisiones de emprendimiento para desarrollar, ¿no? Porque entonces, lo que suele ocurrirle mucho a la gente es que tienen miedo de qué hacer. Y el miedo proviene quizás de la falta de claridad y de conocimiento para saber qué es lo que hacer. Estamos hablando de algo que se ha manejado durante décadas, a pesar de que las coyunturas y situaciones y diferentes momentos económicos han sido diferentes desde hace décadas también en el sector y en la economía en general en este país y en Europa. Pero estamos hablando de la dicotomía o elección o la combinación posible o no entre arte y empresa. Correcto, correcto. Que sigue siendo una rémora para el salón de peluquería en general, con excepciones, lógicamente. Sí, que hay mucho enfoque hacia la parte más artística, que es la que lleva en vena cualquier persona que se dedica a cualquier cuestión técnica. Eso le pasa a todo el mundo. Al final, tu parte de periodista te tira. Sin embargo, si tienes que gestionar un negocio, también tienes que tirar al final la toma de decisiones que tienes. Entonces, esa parte es en la que yo creo que todos los actores que estamos en el sector nos damos cuenta y queremos ayudar e impulsar. Hace mucho tiempo que hay mucha formación en general. O sea, formación hay a porrillo de todo en general. Ahora cuesta un poco filtrar cuál es la formación que puede ayudarte. Desde nuestro punto de vista, o lo que intentamos trabajar en Insight, es no solamente dar un conocimiento, sino acompañar. Porque tú das un conocimiento y si luego no hay seguimiento, acompañamiento a la toma de decisión, luego surgen muchas dudas. Porque imagínate al contrario, imagínate que tú y yo, que somos del periodismo y del mundo de la gestión y del marketing, ahora nos enseñan a cómo hacer recogidos, cortes, colores, mechas o lo que sea. Entenderlo lo entendemos, porque además cada día que vamos a cursos, pues ahora hemos visto a Rafael Bueno dando un curso de clase magistral y entendemos lo que dice. Pero si tuviéramos que hacerlo, como no tenemos la práctica y la experiencia, nos cuesta mucho. Hay que entrenarse. Pero ¿cómo lo conseguiría yo antes? Si tuviera a Rafael Bueno conmigo ayudándome a que lo haga cuando me surgen dudas, o que solo me dé un curso y luego yo no sepa cómo hacerlo. Teniendo a Rafael Bueno, es decir, lo que es Insight, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Al final es, si tienes a alguien que te ayude en el día a día, al final para saber, o para ayudarte en la toma de decisión, que muchas veces al final también siento confusión para decidir, porque quizás como no he pasado esos pasos que tú has pasado, que es la parte de mentoría, el acompañamiento a, tú tienes que elegir un mentor en base a saber a cómo te puede ayudar o a qué te puede acompañar. Si hay una persona que te puede acompañar por pasos que ya ha pasado mucho, nosotros ya trabajamos con 200 salones y ya hemos pasado por muchas fases y por muchas etapas, salones que realmente desde que nacen hasta que tienen equipos de 10, 15 o 9 salones. Entonces, el que tiene 9 salones ya ha pasado por tener 3 personas, 4 personas y esas complejidades. Ese es el punto que hace falta, ¿no? El saber cómo hacerlo y luego que te acompañen a hacerlo. Una pregunta. Ayer visteis unas cifras de desarrollo y crecimiento, unas cifras económicas sorprendentes. ¿Eso es real? ¿Eso se consigue en los salones de peluquería? Sí, sí, sí. Bueno, eso que puse y más. La facturación, me refiero, el aumento de facturación, con unos porcentajes que a mí me sorprendieron. ¿Sí? Me llamaron la atención. ¿En serio? De crecimiento. Sí. Muy importantes, muy elevados. Pero hablas de los vídeos que pusimos. Sí. Hablando de los crecimientos que consigue la gente. Efectivamente, con insight. Pues te va a ser muy curioso porque realmente ahora en estos momentos nuestro enfoque principal y trabajo está a cambiar un poco, en cambiar el paradigma que existe ahora de cuáles son los meses peores de la peluquería a nivel de negocio. Noviembre, enero, febrero. Nosotros estamos consiguiendo que los mayores crecimientos sean en noviembre, enero y febrero. Porque estamos haciendo, creando una serie de acciones, o sea, estamos innovando en una forma de hacer las cosas que permiten que aunque te venga menos gente, que son meses de poco tráfico en el salón, poder hacer crecimientos muy grandes trabajando mediante la implementación de nuevos servicios y crear también nuevos procedimientos de trabajo. Una pregunta, y que es también otro debate. ¿Dónde entra ahí y qué lugar ocupa la digitalización? Ostras, es un tema importante y la digitalización cuando la gente entiende esa palabra solamente como redes sociales, página web, email y todo esto, no solamente es eso. Es que hoy en día en el salón nosotros estamos trabajando cada campaña de crecimiento de la que tú has hablado. O sea, que, mira, el mejor de los casos, en un mes, el mejor de los casos, digo, el mejor, ha conseguido facturar 20.000 euros más en un mes extra a lo que ha hecho. 20.000, el mejor. El, digamos, el peor que tenemos, el más sencillo, suele ser entre 500 y 1.500 euros en campañas de un mes completo. En esas acciones que creamos con nuevos servicios o implementando procedimientos nuevos, uno de los procedimientos tiende hacia esa pregunta. Tiende hacia cómo conseguir una mejor comunicación en el salón con menos esfuerzo de la persona. Sabes que mucha gente del salón dice que le cuesta mucho comunicar, que su equipo le cuesta mucho hablar, que no saben vender. Y eso también en el marketing nosotros también tenemos la posibilidad de ayudar a eso. Entonces, ¿cómo? Si yo, por ejemplo, creo una campaña que está en el salón y yo en la campaña, cuando pongo un visual dentro del salón para que se comunique, lo que llamamos la comunicación silenciosa, que es la de yo te pongo un display y en ese display ya te estoy comunicando. Nosotros en esos display ya estamos contando siempre con códigos QR y el código QR lo unimos a una página web que esté informando de la campaña, creando vídeos, anuncios, imágenes, o sea, ayudar a hacer el mix, a combinar la experiencia en salón con una experiencia digital. Quiere decir, mientras alguien está en el tocador, que pueda conectar con un QR que ya me esté hablando de todo lo que me va a hablar la persona. La digitalización forma parte, desde el software de gestión, a tener las redes sociales, a estar actualizado con QR, o incluso hacia donde vamos, ¿no? Hacia el metaverso y todo lo que viene por delante. Nosotros en nuestro último evento, que te invitamos, pero no pudiste venir, el próximo no te lo pierdes. Lo siento, el próximo no me lo pierdo. Tranquila, tranquila, pero ahí te he hecho, ahí le tiro el órdago. Hablamos de lo que es la peluquería del futuro y la peluquería del futuro, al final, o sea, hablamos del futuro como algo lejano, pero es que el futuro que hay ahora, ya estamos en eso. Es que el futuro es hoy, que a veces nos olvidamos de eso. Es muy importante ser consciente de ello. ¿Cuál es el punto de vista vuestro, digamos, desde Beauty Market y Beauty Contact, de cómo está el sector ahora y qué es lo que, digamos, faltaría para que realmente la gente esté en ese formato más de crecimiento y alineado con la digitalización? En ese sentido, he de decir que los Beauty Contact también buscan esto, porque una de nuestras patas que nos sostiene, que ya hemos dicho que es la innovación, por un lado, con un contacto directo y un canal abierto directo sin ningunas distracciones con ese producto, es la formación, es la segunda pata. En la formación, lo que queremos también es abrir la mente y las opciones al gerente o al trabajador o al equipo del salón de peluquería. Me voy a referir en este caso a peluquería. A cualquiera de ellos, ¿no? Efectivamente. O sea, que decir, no solo al gerente, al dueño de negocio, sino también a las personas que están detrás empujando. Efectivamente, el equipo es fundamental. Las personas son básicas e imprescindibles y esto hay que saber entenderlo como peluqueros, porque volvemos a lo mismo que hemos comentado antes. Quizá en peluquería la gestión empresarial ocupa un lugar mínimo y no debiera. No debiera. Sí queremos alcanzar la excelencia y sobrevivir a los tiempos, porque como tú dices, el futuro, y hemos dicho, es hoy. Y lo que está por venir es mucho y muy grande y el cambio es estremecedor si lo pensamos. No, no, es que yo lo decía ayer, el que realmente no sepa datos básicos de su negocio, el que no tenga la información correcta, no puede tomar decisiones al fin y al cabo. Oye, me ha surgido una pregunta cuando te estaba escuchando ahora, que es la de... Muchas veces estamos también, o sea, todos más o menos entre comillas, mucha gente no, pero aquí que estamos en contacto con cómo va a nivel nacional en España y conocemos un poco en general. La gente más que menos va a alguna formación y se relaciona con gente también de fuera, con lo cual sabe en general cómo está en España la peluquería. Pero si tuviéramos que fijarnos en algún país como referencia de cómo está avanzando la peluquería y cuál sería el referente desde Beauty Market, que además no solamente estáis en España, sino que tenéis otros medios también en Latinoamérica, en Estados Unidos y todo esto. Bueno, tenemos también Beauty America, Beauty Market America. Estados Unidos tiene... Es que el viejo continente está sometido a los mismos movimientos. ¿Sí? Europa. Sí. La peluquería inglesa es diferente a las... Todos lo sabemos a nivel artístico. También, según países más del sur, del centro y del norte, es muy distinto también. La cultura es distinta. Pero no solo en el peinado, me refiero, que es lo que nos interesa en la gestión del ticket de caja y en lo que se revaloriza. En la gestión de la empresa. También, y en lo que se cobra al cliente. Claro. Que en España tenemos un problema, bajo mi punto de vista, que es el precio. El peluquero no se atreve a subir el precio cuando está subiendo todo y el precio y el ticket de caja de subirse y compensarse con otras acciones y gestiones que en eso vosotros sois expertos. Es decir, yo voy a subir el ticket de caja a mi clienta, pero es que mi clienta va a estar encantada. Es decir, no voy a perder una clienta, todo lo contrario, la voy a fidelizar. Fíjate lo que estoy diciendo y esto no se comprende. Lo que pasa es que eso lleva detrás también el que, si tú aumentas el precio, la gente entiende un aumento de precio como también un aumento de valor. Si realmente el aumento de precio no va con un aumento de valor, y aquí es verdad que muchas veces cuesta o a la persona que está detrás de las decisiones de la empresa, el decir, vale, voy a subir el precio, 10 euros, imagínate, pero ¿qué entrego detrás de esos 10 euros? Porque es verdad que al consumidor, y aquí en España, no solamente es la decisión del dueño de la empresa, es que la cultura que tenemos en España, en general, es que a todo el mundo le gusta pagar lo menos posible. No estamos muy acostumbrados a valorizar el trabajo profesional que hay detrás muchas veces. Pero el peluquero tiene que saber aprender a transmitir a la clienta todo su valor. Sí, y que la clienta piense, mi cabello es único y mi pelo lo merece. Es que no me duele gastarme. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos en una rueda en la que hay varias cosas que hay que, de hecho yo lo decía, bueno, a nivel interno, a nivel así entrevista que ahora estamos así, yo digo que estamos por el sector por renovar. O sea, ¿sabes cómo se tiene que renovar un parque móvil? Imagínate cuando un montón de coches ya están para cambiar. Yo creo que hay una gran parte que tenemos por renovar, pero no me refiero a la imagen del salón, porque hay mucha gente que ya está en la imagen, ya se ha avanzado mucho. Hemos pasado hace 20 o 30 años de salones de peluquería en primeros pisos, con realmente ahora gente que tiene centros de belleza espectaculares, haciendo vivir una experiencia con una calidad de imagen, calidad de oferta, calidad de atención, o sea, súper imagen, pero sobre todo en tema también de precios, procedimientos, procesos y entrega de valor al cliente, porque al final también luego está habiendo un problema que todo el mundo seguro que te comentará, o escucharéis, que es el nos falta equipo y no encontramos a gente, que esa es otra, ¿no? Pero claro, si tú no tienes una buena propuesta al empleado para que tenga un plan de carrera y cobre bien, ¿no va a ser atractivo el sector? Es que no está ocurriendo solo en peluquería y ha estado justo en la clave. Es decir, hemos estado oyendo todo el verano que no hay camareros, que no hay personas para los hoteles. Y también un tema demográfico en general en todo. No, pero aparte es que estoy muy mal pagado. Sí, sí, sí. Claro, es decir, y la pandemia, que quiero olvidarme ya del tema pandemia, pero es cierto que ha transformado muchos pensamientos y muchas formas de vida y de enfrentar y optar por la vida. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. La gente se plantea más dónde trabajo, dónde estoy, qué es lo que me llevo a cambio, qué tiempo libre que no tengo, qué es lo que me está llevando esto. Entonces, claro, si tengo que entrar en un trabajo con un propósito profesional, al final también tiene que ser desde una perspectiva de que gano y qué plan de carrera, qué plan de futuro tengo, ¿no? Estamos hablando de motivar a los equipos, de motivar a las personas. Es muy antiguo en marketing. Sí, sí, sí. Pero hoy ha cobrado una importancia todavía más de mayor dimensión que antes previo a la pandemia. Totalmente. Por eso digo que es como un encaje de bolillos que hay que hacer, porque claro, el dueño no sabe cómo hacer para atraer gente y al mismo tiempo cobrar más. Pero si no consigue eso, si no consigue cambiar sistemas, cambiar procedimientos, cambiar al fin y al cabo el modelo de negocio, o sea, si no cambias el modelo de negocio y no tiras hacia una profesionalización muy alta, hacia un buen servicio, no me refiero a un buen servicio a que solo hagas bien el corte, sino a la atención al cliente, al marketing que le ofrezcas, a la comunicación, a la gestión del negocio, a la digitalización, a que tus procesos vayan a ser optimizados y que el cliente te perciba como, ostras, qué valor entrega, con lo cual también lo que hago está relacionado también con lo que recibo al fin y al cabo. Una pregunta, Pablo, ¿un site acompaña en todos esos procesos que has enumerado ahora y que no podemos saltarnos ninguno si queremos ser un salón de peluquería en la cima? Justamente nos dedicamos a eso exclusivamente. O sea, no solamente la parte del marketing es lo que la gente más escucha, pero nuestro fuerte es en la de crear un modelo de negocio y crear una estrategia. Nosotros tenemos un equipo de consultoría, que son las personas especializadas en gestión de negocio de belleza, que se ocupan de crear la estrategia y acompañar al manager en la toma de decisiones. Lógicamente, cuando tomas decisiones hay acciones que hay que hacer y tenemos un equipo de marketing que se ocupa de las acciones. Y luego también tenemos un departamento de formación porque te hace falta también conocimiento para desarrollar nuevas habilidades. Pero todo nuestro background y todo nuestro conocimiento que ofrecemos es para el cambio de modelo. De hecho, en las tres formaciones principales que tenemos tocamos gestión avanzada de negocio, marketing avanzado de fidelización, donde creamos un club donde el cliente puede pagar hasta un precio, una suscripción mensual en el salón. Y luego, por último, la creación de experiencia, lo que se llama el Customer Journey, desde que entra hasta que sale el cliente. Trabajamos en esas áreas. Digamos, tenemos como varias etapas, dependiendo de dónde está el salón, pero lo acompañamos a cada una de ellas. Otra cuestión que voy a dejar sobre la mesa, porque me gustaría, ya que estamos en Valencia y os habéis estrenado con nosotros con vuestra primera ponencia, con cinco estrategias para potenciar tu salón de peluquería, ¿vais a estar en Barcelona también? Lo primero que no lo he dicho, además lo acabo de pensar, súper gracias de contar con nosotros. Yo encantada. Es un placer contar con personas influyentes y notorias que contribuyen a dinamizar en ese sector. Nosotros súper agradecidos, la verdad, porque además es un formato que nos gusta y creemos además que podemos hacer muy buenas cosas por el sector. Yo siempre digo, os lo digo, sé que soy un poco romancero con esta parte, la verdad, os lo digo así que soy romancero, pero es que nosotros tenemos un propósito profesional que es ayudar de verdad a cambiar estas cosas. O sea, estamos detrás, no realmente de hacer cambios livianos, sino cambios profundos que permitan a la gente conseguir una vida significativa, plena y abundante dentro de su negocio. Muy bien. Bien, cuéntame lo de Barcelona, que lo sepan tus escuchantes y oyentes y visionarios en Facebook. Bueno, pues mira, yo tengo una idea, porque realmente nos habéis invitado a que estemos en Barcelona también, que vamos a estar, por supuesto, y además vamos a estar todo el fin de semana viendo a todo el mundo, porque también vemos una oportunidad en ver qué es lo que está haciendo y también poder nosotros tener más ideas de las que tenemos. Y en Barcelona también estamos pensando que te lo digo a ti así, y está Bernat aquí... Me lanza el guante. ...ahora aquí, en justamente tocar diferentes tipos, o sea, no solamente los contenidos que hemos hablado, sino ir variando de contenidos... Muy bien. ...para que podamos ir ampliando también la capacidad de ideas de cara a Beauty Contact, ¿no? Perfecto, yo hablé con Bernat de ello y tenemos tiempo para ver de qué vais a hablar y a anunciarlo. 9 y 10 de octubre en el Hotel Sands de Barcelona. Sí, 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 ahí vamos a estar yo. Vuestra ponencia sería, ¿qué día? No recuerdo ahora. Creo que estamos el lunes. Bueno, lo que pasa es que te acuerdas ayer que hablamos de... Sí. ...de poder tener ahí... La hora no la sabemos todavía, pero es el 10 de octubre. Correcto, el lunes 10 de octubre. Porque nuestros congresos, también he de decir que son domingo y lunes. Domingo y lunes, que es un día perfecto. Efectivamente, domingo es... No comprometes el sábado. Efectivamente, domingo es la jornada completa. Sí. Y el lunes a las 5 de la tarde. Yo ya le he dicho a toda la gente de Cataluña que tiene que estar ahí sí o sí. Muy bien. Para conocer el concepto y al mismo tiempo conocerla en persona. Oye, será un placer porque además... Porque además... A que lo hemos pasado bien. Sí, 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 la verdad que súper bien. Oye, hay un tema que no hemos tocado. Yo creo que podemos concluir con eso. Muy bien. Que es el tema de los premios, ¿no? Sí, Beauty Contact Awards. Claro, o sea, tenemos el formato de Beauty Contact, que es un formato en el que tienes formación, contactos con profesionales para ver innovación y oportunidades, pero sobre todo un reconocimiento a la gente que está teniendo cierto peso o cierta influencia dentro del sector. Cuéntame un poco cómo funciona, qué gente ha sido premiada, por ejemplo, ayer. Bien. Es que no quiero quedarme sin citar ningún nombre. Porque yo no tengo la lista aquí. Es verdad, ha sido, vale. No, no, porque no me gustaría. Claro, correcto. Han sido 12 premiados. Ok. Entonces, como decías, es un reconocimiento a la persona. A la persona que hace empresa. Cuando digo hacer empresa, me refiero a fabricantes, distribuidores, importadores, de peluquería y estética siempre, a personas dedicadas toda una vida a su labor como gerentes de salones de peluquería y de belleza, que han transformado con su influencia, con su trabajo. Lo dije anoche, con su labor diaria, que no se nos olvide. Son personas que trabajan de sol a sol y que por eso están ahí, por eso han conseguido hacer lo que han hecho. A ellos también les va ese premio y les llega ese premio y damos ese premio. Es un reconocimiento de parte de Beauty Contact y Beauty Market al esfuerzo profesional o al haber impulsado de alguna forma y ser parte notoria de la industria. Efectivamente. Es un reconocimiento y un momento muy agradable, he de decir, de reencuentro, encuentro y de celebración. Disfrutamos enormemente anoche, vimos muchas caras que hacía tiempo que no veíamos y somos como una pequeña gran familia. A mí eso me encanta. Qué guay, qué guay. Muy bien. Pues sí, con esta frase me quedo porque yo siempre digo lo mismo. Nosotros, una de las cosas que nos mueven a tope, o sea, uno de nuestros valores principales de empresa es el trabajo en equipo. Y al fin y al cabo yo digo que también tenemos nuestra familia profesional. Le digo que tengo un montón de amigos profesionales por los que además, o sea, me siento muy gratificado cada vez que alguien tiene un resultado. Y entiendo que pasa lo mismo en un formato como el de ayer, en el que veis que hay gente que a lo largo del tiempo va creciendo, va consiguiendo resultados y va sumando. Pablo, muchísimas gracias. Tengo que decirlo de nuevo, de verdad. Ha sido un placer estar contigo y he de insistir que nos vemos en Beauty Contact, Cataluña, Barcelona, en el Hotel Sanz, 9 y 10 de octubre. Correcto. Y podremos volver a charlar y a lo mejor en ese tiempo hemos cambiado algo. Por supuesto que sí, seguro. Yo lo mismo, Pilar, agradecerte muchísimo tanto la entrevista como la invitación, como todo, bueno, sobre todo tu atención, porque bueno, creo que se ve el tipo de persona que es Pilar, pero es un amor de persona a la que le pides cualquier cosa está detrás de hacerlo todo. Así que gracias de verdad por tu actitud, por tu atención y por esta invitación. Un placer. Y nos vemos como dices tú en Beauty Contact, Barcelona y así seguimos dando guerra, ¿vale? Hasta pronto. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.